Flor y Canto presenta Número 308 del compendio del Catecismo. ¿A quién está reservada la absolución de algunos pecados particularmente graves? La absolución de algunos pecados particularmente graves, como son los castigados con la excomunión, está reservada la sede apostólica o al obispo del lugar o a los presbíteros autorizados por ellos, aunque todo sacerdote puede absolver de cualquier pecado y excomunión al que se halla en peligro de muerte. Bueno, vamos a abordar este tema en primer lugar haciendo una pregunta. ¿Por qué algunos pecados están especialmente reservados? Son pecados que tienen una gravedad o un motivo especial, como ahora vamos a hablar, para que estén reservados, para que tengan que ser perdonados por la sede apostólica, es decir, por el Papa, por el obispo. ¿Por qué algunos pecados tienen esa gravedad de reserva? Bueno, en primer lugar, algunos de ellos, sobre todo el principal, vamos a ser claros, sin duda, el pecado que he reservado más frecuente, más frecuente, sin duda alguna, es el del aborto, que tiene, está reservado al obispo para el perdón y el obispo puede conceder a algunos sacerdotes también la facultad de perdonar ese pecado. Por ejemplo, pues cuando una persona va a confesarse, pues a pedir perdón por el sacramento del aborto y era consciente de que estaba, estaba cayendo en ese, en esa, en ese pecado, ¿no? En ese, en esa situación de cometer un pecado reservado y era consciente de ello, entonces necesita que se levante, ¿no? Se levante esa excomunión, podríamos decir, digamoslo de esta manera, se levante ese pecado reservado por el obispo o un sacerdote al que el obispo le ha autorizado para poder hacer eso. Es verdad que algunas personas igual han podido cometer un pecado de aborto sin ser conscientes, ¿no? De que ese se trataba de un pecado reservado, ¿eh? Sabían que era un pecado grave, pero igual no sabían que era un pecado que estaba, ¿no? Pues también calificado con la excomunión. En ese caso, si no eran conscientes de esa excomunión, la excomunión de facto, ¿eh? De facto no, 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 no ha acontecido. Uno tiene que ser consciente de que está cayendo en un pecado de excomunión para que la excomunión se haya producido. Bien, pero ¿por qué, por ejemplo, la iglesia cataloga al aborto de esta manera? Y no lo hace con otros pecados que también son gravísimos, por ejemplo, el parricidio, matar a un padre, ¿eh? Hombre, pues por la sencilla razón de que, gracias a Dios, existe una conciencia social muy generalizada de que matar a un padre es una barbaridad, ¿eh? Pero, sin embargo, no existe la misma conciencia con respecto a matar a un hijo en el seno, y por eso se le da esa calificación de un pecado reservado, se habla de una excomunión, con el intento de suscitar una conciencia, suscitar la conciencia de la gravedad, de algo para lo que la sociedad tiene una ceguera colectiva. Incluso se habla de un derecho, de un derecho a acabar con la vida, ¿no? Con la vida de un niño todavía no nacido. Ahí está la ceguera, el eclipse de la razón, ¿eh? El eclipse de la razón que supone que una sociedad no sea consciente, que la iglesia, para ayudar a suscitar la conciencia, declara, ¿no? Esa excomunión, que se trata de un pecado reservado, y entonces está pidiendo, ¿no? Está suscitando una conciencia. Hay otros pecados también reservados, ¿eh? Otros pecados también reservados, como son, por ejemplo, pues imaginémonos el caso de un sacerdote que absuelve a una persona con la que él mismo ha pecado. Imaginémonos que un sacerdote ha pecado con una mujer y él la absuelve. Tal absolución está, está, pues castigado con la pena de descomunión, ¿eh? Con la pena de descomunión, y ese sacerdote necesitaría, ¿no? Pues una reconciliación, una reconciliación especial. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia ha dado, pues obviamente lo ha hecho para preservar que no se juegue con los sacramentos y entender, entender, la iglesia tiene una gran experiencia de lo que son dos mil años de vida, ¿no? Para preservar los sacramentos. Por ejemplo, si un sacerdote rompe el secreto de confesión, está también recibiendo, está cometiendo un pecado muy grave que supone una excomunión y con un pecado que está reservado para el Papa. ¿Por qué la iglesia en este caso actúa así? Precisamente para preservar la santidad del sacramento. Es decir, la iglesia, en algunos casos bien sea para suscitar conciencia, en otros para preservar la santidad del sacramento, etc., por motivos diversos, a determinados pecados o situaciones o acciones les da, ¿no? Les da una calificación de un pecado especialmente grave y reservado. Y reservado. Y los sacerdotes y quienes pueden, ¿no?, administrar ese perdón, pues es verdad que la iglesia en su conciencia misericordiosa, a veces, por ejemplo, ¿no? Pues cuando llega el año, cuando no hace mucho tiempo, se celebró el año de la misericordia. Recuerdo que el Papa dijo, durante este año de la misericordia vamos a dar permiso a todos los sacerdotes, a todos los confesores, para que tengan la capacidad directa de poder ellos perdonar los pecados, los pecados que son reservados, que en principio tendrían que buscar, bien sea al obispo, bien sea al canónigo penitenciario o algún sacerdote especialmente capacitado por el obispo para el perdón. En muchas situaciones, pues la iglesia facilita, lo facilita al máximo. Facilita al máximo. También para que tengáis conciencia de ello, a veces, pues los confesores le llaman al obispo y le dicen, mire, señor obispo, he perdonado un pecado, lógicamente sin decir ni el lugar ni la persona, pero he perdonado un pecado de aborto y lo he perdonado pues porque veía que esta persona no iba a tener la posibilidad de poder volver a juntarse después de que yo hubiese pedido el permiso de usted para perdonar ese pecado, veía que esa persona difícilmente iba a poder retornar y entonces yo he hecho pues un discernimiento de darle ese pecado con la conciencia de que a usted iba a pedirle posteriormente esta autorización para poder perdonar los pecados. Es decir, la iglesia fuerza al máximo, como podéis ver, la posibilidad de ser generosa en la administración del perdón de los pecados, pero al mismo tiempo que es generosa en llegar a dar el perdón, quiere también ser educadora de las conciencias y por eso, para encender una luz, una luz de claridad en medio de una oscuridad de la conciencia en esta sociedad en la que estamos, pues recuerda que hay pecados especialmente graves, como son los del aborto, que requieren de nosotros un perdón y una conciencia de petición de perdón dirigida a la iglesia de una manera especial.